Hola a todos, una vez más con vosotros, vuestro compañero Cuervo Maestro para una review más para nuestro canal. Como bien sabéis hace poco ha llegado a las estanterías una figura bastante polémica, como bien sabéis es una versión del unicornio, esta figura ha suscitado bastante polémica porque el acabado que tiene no es el que mucha gente esperaba y bueno presenta un acabado más metálico que el cromado y por lo visto eso pues ha molestado bastante gente y bueno pues antes de juzgar nada creo que es mejor tener la figura en mano, también hay gente que se ha quejado. del esculpido que se han quejado de que no tiene pelo detrás etcétera 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 por mi parte pues nada yo creo que voy a estar bastante contento porque lo que he visto me ha gustado a mí la figura de entrada me gusta pero bueno vamos a respetar los gustos de la gente que no le gusta. creo que una presentación en buena forma es necesaria para poder emitir una opinión objetiva y bueno pues eso es lo que vamos a hacer ahora y empezamos ya como podéis ver la figura se presenta en forma de dos cajas. una caja que contiene pues lo que debe de ser según interpreto yo como siempre hay que ser elástico una mesa de entrenamiento esto es como una especie de gimnasio portátil porque obviamente no se puede llevar todo el equipo entonces pues por lo visto se las ha ingeniado de alguna manera para construirse pues su propio set de viaje y con esto pues puede entrenar no se puede entrenar allá donde vaya como podemos ver en la caja esta vez es un futbolista se trata del famosísimo mister m mister m y como todos sabemos es el rey del campo de fútbol claro que sí amigos es el rey y hoy pues vamos a ver un poco no cómo va el rey por la vida cómo se prepara para sus partidos y cómo le va la vida de futbolista profesional el compañero daniel marzullo de facebook me ha comentado cuidado cuervo no te equivoques no es el equipo de francia es el el equipo argentino y creo que amigo tenéis toda la razón del mundo entonces vamos a abrir las cajas vamos a ver un poco ese rollo de la mesa de entrenamiento que a mí me tiene un poco perplejo y nada vamos a abrir las cajas y divertirnos un ratito empezamos y ya bueno pues la caja normal una cajita de cartón azul con una y con la efigie de nuestro campeón y bueno las típicas bandas de color del equipo argentino claro que sí como no y bueno pues aquí tenemos la mesa de entrenamiento rotating libra edge of the planet cuidado a no confundir con el primer edge of the planet que era el cocinero y que utilizaba su mesa para el catering entonces bueno vamos a abrir esto alegría de la huerta y ya veremos directamente pues esto del tema de la mesa esta porque la verdad pues a mí sí que me ha llamado la atención después del tema de el kitchener bueno voy a abrir esto vale sin estropear la caja porque aunque sea lo que sea me gusta tener las cajas bien y bonitas bueno pues aquí estamos de vuelta con los contenidos y podemos ver que la empresa esta vez ha sido un poco atrevida con su coloridad con su tonalidad de la mesa y realmente podemos ver un color morado muy llamativo y muy atrevido diría yo para esta temporada vemos un juego de piernas también al estilo atrevido un morado con varias tonalidades según se puede ver lo que es la parte de la articulación y la parte de la pierna realmente muy bonito creo que le vendrá muy bien a nuestro amigo y la imprescindible noticia para poder montar la mesa de entrenamiento y para evitar pues cualquier pequeño problema técnico que podamos tener esto esa viene muy bien pues aquí tenemos lo que es el pedestal de la mesa pues supongo que será porque si un día se va a algún lugar que está un poco el sitio así como en arena o así pues con esto le da la estabilidad por supuesto claro que sí y vemos los dos blisters vale entonces pues tenemos una bolsita una bolsita verde radioactivo que nos recuerdo que que nos recuerda que bueno pues que hay que hacer economía así bueno si uno de nuestros colegas vende bolsitas amarillas radioactivas pues las metemos por ahí y quedamos bien vemos que hay dos pares de protege puños y unas contras manos vamos a abrirla después veremos haremos la inspección de blisters vemos aquí nuestro amigo argentino y nada todo muy genérico voy a abrir esto y empezamos las alegrías con el contenido de la pequeña bolsa radioactiva y podemos ver que son cuatro pares de manos diferentes de factura bastante buena sin llegar a lo excelente pero cumplirán con su labor espero que se pongan bien sobre la figura no lo dudo y una cosa un poco rara aquí tenemos lo que es la grapa de los protege puños y si le damos la vuelta nos damos cuenta de la extrañeza de la extrañeza del plástico que el aspecto parece que sea plástico tipo monster high para los que tienen hijas y tienen monster high recuerda un poco esto no sé no sé yo voy a mantener mis reservas porque yo he apoyado esta figura me ha gustado lo que he visto pero es que esto como decirlo el aspecto no digo que sea es simplemente la impresión lo veis igual que yo veis no nos da esa impresión de plástico monster high no sé si me explico pero bueno después ya cuando las de grape ya os lo contaré más para la hora del montaje pasaremos al contenido de blisters vamos a mantener nuestras reservas bueno amigos estamos de vuelta con el contenido del primer blister que simplemente es el cuerpo al estilo gamba como lo del kitchener y con los pies de ya que ya me tranquiliza más revuelvelo de aquí esa pie pasaremos al contenido de la pequeña bolsa anexa y veremos el blister que nos ocupa bueno pues aquí tenemos lo que son las caras como podéis ver hay cuatro caras diferentes y los diferentes pelos vale no veo ningún pelo especial para poner el casco supongo que ya se verá después y como puedes ver las caras pues yo las veo bonitas y bien hechas están limpias bien cortadas bien bien puestas no sé no es exactamente la cara de Jabu pero bueno se le acerca bastante a mi vela no el pelo también está bastante acertado al nivel de color creo yo que sí que lo está creo que está bastante bien vamos a continuar bueno pues aquí estamos con el blister de la armadura y como podéis ver es las piezas el esculpido es bueno lo que pasa es que el color o sea una cosa es lo que se veía en facebook en las fotos se ve de una manera vale y yo pues me gustaba bastante pero es que ahora lo tengo delante y el esculpido es buenísimo pero es que el color es una especie de perlado o sea es un perlado ligero morado no es un color sólido no es un metalizado es un perlado le da un aspecto lechoso al color y es un poco raro visualmente vale no es es morado pero al tener ese efecto de perla la luz se refleja y donde se refleja la luz el color morado se disipa y tiene ese aspecto de ese aspecto plateado suave no que recuerda pues que es más más el aspecto perlado del asunto vamos a hacer un zoom sobre las partes y pasaremos pues al montaje estoy un poco vamos a verlo a ver bueno pues aquí tenemos lo que son las partes de las piernas de abajo aquí lo que serán las rodilleras aquí veis lo que es la pechera y veis lo que comento ese aspecto que tiene el color un poco extraño y aquí también lo mismo se puede apreciar se puede apreciar ese reflejo ese reflejo se lo da pues el perlado que tiene el color vale aquí podemos apreciar que hay un binoma de color entre lo que es el morado del cinturón y lo que es la parte que protege las partes de abajo la genitaria del personaje por decir algo aquí tenemos pues las aquí tenemos las musleras y aquí pasamos a lo que son pues las sombreras y veis ahí sí sí que es flagrante ese efecto que comento perlado veis es que es muy raro y aquí bueno tenemos el casco vale con el mecanismo yo creo que eso sí que es ingenioso de haberlo hecho así ahora bueno vamos a ver la práctica pero es ese color extraño veis que veis ahí que es es extraño es un color raro no sé si se puede apreciar en lo que es la cámara pero es es un color extraño es un efecto extraño para esta figura el reflejo no lo rinde como esperábamos y bueno recuerda mucho lo que es la original a nivel de color no bueno pues vamos a desgambar esto y vemos aquí pues lo que comentaba del color color no es cromado y es una especie de metalizado pero el metalizado es un efecto más perlado veis como incide la luz la luz suave está marcado r y l veis es un poco extraño no el tema vamos a abrir esto rápidamente es morado es un buen color me gusta me gusta como rinde y me gusta si bien está bastante bien está bastante bien vamos a proceder al montaje rápidamente vamos a hacerlo rapidito no os voy a aburrir y vamos a empezar directamente por lo que son las musleras empezamos ya la pieza entra bien pero se nota se nota muy ligera esto no es el mismo metal que y no sé si estará bien pulido continuamos de momento no sé qué decir la verdad un poco raro suena muy ligero a ver el cinturón el cinturón es una pieza que se viene que se eclipsa así no sé exactamente qué es lo que lo mantiene no os fieis ahí de estas articulaciones acompañadla así nunca se sabe si se puede romper y pasa como el pedazo divino nunca os fieis siempre acompañad el movimiento yo creo que es bastante bonita lo que pasa es que el efecto ese es un poco un poco raro bueno aquí tenemos lo que es la pechera y veis tiene ese color raro como lechoso y veis que está hueca aquí en esta parte de aquí todas las piezas al tacto así cuando la tenéis parece que sean el metal más ligero no sé cómo explicarlo no parece que sea el mismo tipo de metal que han usado o es la pintura o es la textura que tiene no sé pero al tacto eso sí que se acopla bien las piezas sí que se acoplan de puta madre en el modelo no baila para nada esto sí lo que pasa es que tienes esa sensación de ¿cómo explicarlo? de no densidad del metal eso parece que el metal sea menos denso de menor calidad que esas piezas que nos han venido hasta ahora pero bueno finalmente la sensación es buena lo que pasa es que es un poco extraño vamos a poner la pieza